Aquí semos personas muy europeas y cultas porque sabemos idiomas y cantemos en inglés Como una botella Los mites en el elitín You are the sunshine of my life I'm the window on the table In the morning in the night I'm the window on the table In the morning in the night I'm the window on the table In the morning in the night I'm the window on the table In the morning in the night I'm the window on the table In the morning in the night Nombre a la botella Nivel de inglés Alto High ¿Cómo se dice en inglés? Puerta Do Ahora póngale una frase No puedo Aquí semos personas muy europeas y cultas porque sabemos idiomas y cantemos en francés Las metes aquí y las saque Las pueden mantener No me quita el pan La joy No me quita el pan De penencia I'm the window on the table In the morning in the night I'm the window on the table I'm the window on the table I'm the window on the table I'm the morning in the night I'm the window on the table Nombre para botella, nivel inglés, proficiency, como se dice en inglés, reina, queen, ahora pongan una frase, te das queen, te das queen, vamos con esto para español, aquí semos persona, muy europea y culta, y pasemos de los idiomas, y cantemos en español, andurina, la vida sigue igual, bulería de María, patadita al Es fácil. Table rima con Cargay. Y Knight con Michael Knight. La de Knight era más fácil. No hace falta ser una emigración. No hace falta ser una emigración. No hace falta ser la alcaldesa de Madrid. Cargay. Use mi pastaderaje de trabajo. Caora la celebra. Que hay un arte. Que hay una sliding sonrisa. La 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 haras. Si es posible. Porter. Testa es. ¡Suscríbete! Y también, como no, Guaes Romantic Diner y acá poca mejor leche en Plaza Madre. ¡Javier Robles! Jorge Palón, que te vayas muy lejos. No, no, no voy cerca. No voy cerca. Bueno, pues ya me despido, te dejo con Palón. No me despido porque os voy a ver.